Hola, en este video te mostraremos cómo armar el Master Gym. Primero, identificaremos todas sus piezas. Master Gym cuenta con un tubo de soporte posterior, un tubo con anillo para ligas de tensión, dos tubos de balanceo, una barra de rodillos con ligas de tensión, dos pedales antideslizantes, un manubrio, un tubo porta manubrio, una barra de acero, un bastidor, una perilla del bastidor, una tuerca mariposa, cuatro tornillos de 15 milímetros, cuatro tornillos de 35 milímetros con cabezal plano, dos tornillos de 35 milímetros con cabeza redondeada, cuatro tornillos hexagonales, 18 rondanas, ocho tuercas, una rondana grande, dos tuercas con cabezal, una llave española, una llave Allen. Paso 1. Retira los tornillos de los tubos de soporte frontal y posterior. Luego, ensambla la barra de acero fijándola con los mismos tornillos que se retiraron. Asegura cada uno con ayuda de la llave Allen. Realiza la acción en ambos lados hasta tener la estructura estable. Paso 2. Introduce el bastidor en los extremos del soporte posterior y el soporte frontal. Después ajusta la unión con los tornillos de 15 milímetros y las rondanas. Asegura cada uno con la llave Allen. Paso 3. Introduce el primer tubo de balanceo en el bastidor y fija cada lado con los tornillos de 35 milímetros con cabeza plana, rondanas y tuercas. Asegura cada uno con ayuda de la llave Allen por la parte frontal y con la llave española por la parte posterior. Repite la misma acción con el segundo tubo de balanceo. Paso 4. Coloca el pedal antideslizante sobre el contrapedal del tubo de balanceo. Introduce los tornillos hexagonales de arriba hacia abajo fijándolos con las tuercas y rondanas. Usa la llave española para asegurar por la parte posterior. Repite la misma acción en el pedal y contrapedal del otro lado. Hasta este punto, ya tenemos ensamblada la parte inferior completa. Continuaremos con la parte superior de Master Gym. Paso 5. Une el tubo portamanubrios al bastidor. Utiliza la perilla del bastidor, la rondana grande y la tuerca de mariposa para fijar la pieza. Enrosca hasta que quede seguro. Paso 6. Coloca la barra de rodillos y ligas de tensión sobre el tubo portamanubrios. Después fija la unión con dos tornillos de 35 milímetros de cabeza redondeada y las dos tuercas con cabezal. Asegura cada una con ayuda de la llave española. Paso 7. Inserta el manubrio al tubo portamanubrio. Sujeta la unión con la perilla seleccionando la altura que prefieras. Paso 8. Finalmente engancha las ligas de tensión al anillo del tubo frontal. Con esto ya estás listo para utilizar tu Master Gym. Si requieres más información o tienes algún inconveniente con tu equipo, no dudes en comunicarte con nuestro servicio de atención al cliente.